Ay, estoy mala Yo creo que estoy casi muerta Mamá, vamos bañarnos para el río Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos para el río seco Llenos para parte ¿Y para qué, mamá? Porque si el río está seco, acá van para allá Ella es loca, sí, pero ella tiene la razón Doña Rosa, ¿la llaman aquí? ¿Quién la llama? Luis ¿Pero Luis, ahí vi? Sí, ese mismo ¿Y para qué será que ese hijo me quiere a mí? ¡Ale Luis, ¿cómo tú estás? Ay no, a mí nadie me va a placer los oídos aquí, no ¿Qué va a ir a Doña Rosa? Habla más paso ¡Hable más duro, que aquí no se va a llenar! Ay Dios mío, qué castigo ¿Qué cuadra que tú vienes, Luis? Doña Rosa, que hable bajito, Doña Rosa Mira, tú lo que andas buscando, que yo tengo una patada ¿Qué te comas todo eso? Toma, toma, cuando yo voy a hablar con Luis y Vico Me costará, me arritenme, dime paimontes Mamá, es que usted habla muy duro, eh ¿Tú vienes que yo habla duro? Sí Pues vete a pasar la micro, a buscar y un grame Doña Rosa Ajá Regale mucho de tabaco, que estoy galeando Ajá, tú estás galeando Ay sí ¿Quieres tabaco? Claro que sí Pues vete para la zona, para que trabaje, para que compre tabaco La milla, este sí me picó, a mí Saludos familia ¿Ya llegó la loca? Mija, pues tú se llegaste contenta Ah, lo que pasa es que yo tengo un novio Mira, te voy a dar un consejo, como tu padre que soy Pues sí, mami, y el hombre es muy lindo Que escuchen mi consejo, mija Pues sí, mami, y me regaló 30 pesos, yo estoy contentísima Que escuchen mi consejo Eso no es a cualquiera, mami, que le va a dar 30 pesos ahora Emma, no te voy a decir nada, ojalá que se haya preñado los 13 de trillizo Así se habla, eso es mi cedro Ah, no, no, es mi yerno Dani, se por aquí hay labio tuyo, nosotros lo conocemos Yo creo que sí, mami, porque ella es hijo De minguito vacinilla Anda la mierda Bueno ¿Y cómo es que se llama el equilino? Bueno, yo no sé, pero le dicen Pepe Uepa, si le dicen Pepe No vale la pena Porque después de la 25 Se le caen los dientes Espérese, mamá Que, ey, si se le caen los dientes No importa, porque ella tiene un buen trabajo ¿Y qué da la trabajita, ey, Pepe? Ella es pelotero Se acabó de hacer el pobre en esta casa ¿Y qué equipo dejo la pelota? ¿En la salida o en la salida o en la salida? No, 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 no Ella es pelotero, porque ahí vende pelota Su papá vende vacinilla Y ahí vende pelota Ande, ey, pipa Yo que estoy llamando ahí, doctor Para que me arreglaran los senos Ay, Dios mío Volvimos a ser pobre ya Llego, me dio Mamá, pero si lo que usted quiere es poner ese seno Yo puedo hablar con un primo de ahí que te entero Pues llámalos, que yo quiero Ponerme mi seno Para yo caminar así O venga, pásame el celular y para llamarme Aló, tetero Sí, que venga por aquí, que te necesitamos Está bien ¿Qué viene ahora? De ahora para adelante No me van a decir Vieja rosa Ahora me van a decir Rosa las setarulas Ay, mamá, me van a decir Que me amé Y yo sé que lo voy a operar ahí a mí A operar ahí a dónde? Olé a mí, pero tú no quita que tú Yo voy a dar más un tetero Ah, mamá, cuiden de tetera Ay, María Santísima Y las teteras son mía Mía, mía Y las teteras un Y las teteras Y las teteras son mía Mía, mía Y las teteras un Mía, mía Muy bien Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos para el río seco! Si el río está seco ¿Y por qué, mamá? Mamá ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos para el río seco! ¿Y se hirió hasta el saco? ¿Y cómo ya tiene que decir ahí? ¿Ella está llanto? Ajá ¿Y por qué, mamá? Porque se hirió hasta el saco, acaban para allá Es hirió casi, pero ella tiene la razón Porque se hirió hasta el saco, acaban para allá Jajajaja Muy bien, entramos Ya no te tocamos ahora Ya, pero esto está hecho, ya Ya, 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 ya Ese mismo ¿Y para qué será que me quiere a mí? El vico No, mamá, ¿y para qué será que...? No, no Ella dura mucho para acá ¿Y para qué será que el vico me quiere? ¿Y para qué será que...? Ese mismo No, mamá, no dura tanto nada ¿Y para qué será que el vico me quiere a mí? No, no No, no te lo pongas, mamá Usted se queda abierto ahí, se siente Ya, ya Ya, ya Ya no se lo puede poner lo mismo Sí, ya, ya ¿Y para qué será que el vico me quiere a mí? No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ahorita se está terminando Pero es ahora más que se... Rosa, hable bajito entonces Tú le haces como así con la mano así Entonces le dices, Luis, habla maduro que no se oye Y ahora yo le digo Aló Luis Aló Luis Aló Luis, como tú estás Y después papi te va a decir Rosa, hable bajito Yo, y te Toma, toma Me contaré a hablar con Luis No, no, no Cuando yo voy a hablar con Luis Me contarás de la historia Para el mundo Eso mismo 1 2 Y 3 Tú haces que yo hablo mucho Apo, entonces tú haces que yo hablo muy duro 1, 2 y 3 Apo, tú haces que yo hablo muy duro Sí ¿Puedo varte para telemicro? Ajá Y 3 ¿Tú haces que yo hablo muy duro? Sí ¿Cuántas veces para telemicro? ¿A bucai o a mi? 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 ¡A bucai o a mi mamá! ¡A bucai o a mi mamá! ¿A bucai o a mi? A bucai o a mi mamá ¿A bucai o a mi mamá? Doña Rosa Ajá Regalame un chingo de tabaco Ah, entonces tú estás galía ¿Y quién hablo de galeadera? Es cierto, yo soy galeadera. ¡Ay, piso! ¡Arenda de rosa! ¿No me entiendo estaba? ¿Pero qué no ha dicho de galeadera? ¿De qué, mami? ¿De qué? Soy galeadera. Yo no te dije mamá que estaba galeadera. No te dije mamá que estaba galeadera. No te dije, yo estaba galeadera. Yo estaba galeadera. Y tres. Doña Rosa. Ajá. Regale un poquito de tabaco que estoy galeando. ¡Gala galeadera! ¡Entonces tú estás galeando! ¡Galeando! ¡Entonces! Rosa, Rosa. Mira aquí hay tabaco. Una hoja, dos, tres, cuatro y cinco. Eso está tuyo. Todo eso te toca a ti, Rosa. Vamos, vamos. Tú, tú sí lingate, Rosa. ¿Te duele la cabeza, mi hijita? Mami, ¿dónde está? Vete una maitica morena, Rosa. ¡Arenda de rosa! ¡Arenda de rosa! ¡Rosa! Así se habla, ese es mi suegro. Y después... ¡Ah, no, no! ¡Mi lleno! ¡Chavi, échale la mano a ese lado! ¡Mi suegro! ¡Mi suegro! ¡Mi suegro! ¡Mi suegro! ¡Mi suegro! ¡Mi suegro! ¡Mi lleno! ¡Mi suegro! ¡Mi suegro! ¡Mi suegro! ¡Mi suegro! ¡Mi suegro! ¡Así se habla! Otra vez, otra vez. ¡Eso es mi suegro! ¡Ah, no! Y después dice... ¡Ah, no! ¡Mi lleno! Espérate, espérate, espérate. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mi lleno! ¡Lleno, lleno, mamá! ¿Cuándo no está lleno? Que tú se veas, pues yo estoy lleno ya. Y tres. ¡Ah, no! ¡Eso es mi cerebro! ¡Así se... Espérate, espérate. ¡Así se habla! Ella es hijo de minguito vacinillas. No mira para acá, mamá. ¡Anda la mierda! ¡Ya, ya, ya! Yo puedo hablar ahí con un primo de hija, Teteros. ¡Ah, sí! ¡Pareámalo! Que yo quiero arreglarme mis pelos. Mis... ¡Coño! ¡Mi celos! ¡Mi celos! ¡Mi celos! ¡Mi celos! ¡Mi celos! ¡Mi celos! ¡Dile a mamá de la coño! ¡Mi celos! ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Ay, Dios!